Bienvenidos a Con España a Cuesta y bienvenidos en medio de estas negociaciones interminables como llevamos poco de proceso electoral, que es que a mí ya, esto de contar ya no cuento meses, no cuento trimestres, cuento años. Desde diciembre de 2015 llevamos una especie de eterno proceso electoral a ver si ya se acaba esta historia y podemos tener una cosa que es aquello para lo que se eligen los gobiernos. En vez de estar permanentemente eligiendo gobiernos, eso para lo que se les eligen, que es básicamente estabilidad y gobernar y dejarnos en paz, que suele ser una cosa muy sana. Bueno, pues estamos en medio de esas negociaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se lo resumo porque esto empieza a parecer poco menos que una comedia de estas continua de secuencia. ¿Quién quiere negociar? Quiere negociar por parte de la derecha, el Partido Popular y Vox. ¿Quién lo obstaculiza? Lo obstaculiza Ciudadanos. ¿Qué dice Ciudadanos? Ciudadanos asegura que es que no se puede reunir con los de Vox. ¿Pero tiene algún impedimento en pactar un programa que le guste a los de Vox? No. De hecho van diciendo abiertamente que no tienen ningún problema en llegar a acuerdos. Es más, Ignacio Aguado decía el otro día, el martes, que no solamente es que no tenga ningún problema, sino que sabe que el mejor programa para Ciudadanos sería perfectamente asimilable por Vox. Ergo, la pregunta es obvia. ¿Y entonces por qué no se sienta usted con ellos? Bueno, una gran pregunta que digo yo que alguna vez, dentro de estos giros y giros que nos da la veleta naranja, en algún momento nos explicarán exactamente por qué tienen este tipo de impedimentos y este tipo de vetos y problemas para sentarse con determinadas corrientes ideológicas, con determinados partidos, etc. Bueno, en esas estamos pendientes nada más y nada menos que de la gobernabilidad. En Aragón, en Murcia, en Castilla y León, en Madrid, por duplicado, Madrid Ayuntamiento, Madrid Comunidad, en infinidad de capitales. Y ahí seguimos mirando a ver si de veras Ciudadanos se decide a quitar una cosa que es, desde mi punto de vista, absolutamente ridícula. Si usted está gobernando en Andalucía, ¿por qué nos quiere ahora hacer ver que usted tiene problemas en entenderse con Vox? Si usted está gobernando en un acuerdo con el PP, gracias a los votos de Vox. Dice usted, no, pero es que el papel, era papel mojado, aquel documento en el cual se entendió Vox con el PP. No, de papel mojado no tenía nada. Es el documento de gobernabilidad. Si usted era capaz de aceptarlo enviado por un tercero, que era el PP, ¿usted tiene algún problema en aceptarlo porque se lo envíen directamente? Esto es un poco ridículo, ¿no? Bueno, pues en estas es en las que está Ciudadanos. ¿Por qué está en esta situación? Pues es obvio, a Ciudadanos no le ha salido la jugada. Ciudadanos pretendía hacer el sorpaso al PP y no le ha salido la jugada. Ciudadanos quiere ser de mayor el PP y no le ha salido la jugada. Quería adelantar al PP y no le ha adelantado. Quería ser el primero, el primero de la oposición y no lo es. Y está buscando cómo sea una medalla, una plaza de poder, donde poder decir, aquí sí que mando, me ha salido bien la estrategia. Pero bueno, en esas estamos. Veremos lo que ocurre porque ya les adelanto que esta misma tarde ha habido un encuentro. Es decir, todos esos vetos famosos que no me reúno, que sí que me reúno, bueno, pues Ciudadanos se ha sentado. Eso sí, lo ha hecho de secreto, lo ha hecho en secreto, como si se estuviese reuniendo poco menos que con unos tignados. Bueno, pues en estas estamos con esa postura de Ciudadanos. En cuanto esto acabe, que yo estoy convencido de que acabará, porque no son capaces de asumir el castigo que tendrían en caso de permitir la gobernabilidad de una izquierda, que además, por ejemplo, en Madrid-Ciudad, sería nada más y nada menos que con Carmena. Que lo explique Begoña Villací si quiere, que lo explique Albert Rivera si quiere, que son capaces de verdad de anteponer a Manuela Carmena a un acuerdo con Vox. Como no lo van a hacer, tendrán que acabar permitiendo esa gobernabilidad. Ahora, esto ya se convierte en una especie de cuestión ya tediosa, María Jamardo, se convierte en una especie de folletín, que yo de verdad, si nos ahorrasen todos estos tiempos y se dedicasen a preparar un buen programa de gobierno, con rebajas de impuestos, con reducción de trámites, esas cosas de las que vivimos la gente normal y no los políticos. Bueno, ahí hay algo.